¿Dónde te agarra el temblor? En medio de la cocina, ¿dónde te agarra el temblor? Bailando con Catalina, ¿dónde te agarra el temblor? En casa de la vecina, ¿dónde te agarra el temblor? Muy cerquita del portón. ¿Dónde te agarra el temblor? En medio de la cocina, ¿dónde te agarra el temblor? Bailando con Catalina, ¿dónde te agarra el temblor? En casa de la vecina, ¿dónde te agarra el temblor? Muy cerquita del portón.